¿Querías cumbia? Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida aceptada No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Música Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida aceptada No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti al santo lugar Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Música 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 Música